Soy Elvira Guadalupe y el miedo que queremos tener yo creo que es más que nada la seguridad sobre todo eso para ahora sí salir sin miedos y ahora sí que estamos que tenemos seguridad que nos cuida vaya no porque más que nada por nuestros hijos por la gente que vaya tiene que trabajar por porque en realidad necesita y a veces pues en realidad no se puede salir ya con esa seguridad que uno siente verdad y sobre todo por lo que ha estado pasando ahorita en esta situación Gracias por ver el video